Bienvenidos al bosque. Este vídeo, el vídeo de hoy, relaciona brujas, wicca y medio ambiente. Hoy os hablaré de estos tres conceptos, aparentemente desconectados, pero que guardan una raíz muy importante, muy sólida, que es el conocimiento de uno mismo y del medio. Como bruja, en la cultura occidental hay varias definiciones. ¿No? Persona que practica brujería, una anciana que vuela en una escoba, persona clarividente o vidente, aquellas personas capacitadas para curar el cuerpo y el alma, los chamanes que conectan con el poder de la naturaleza y con la comunicación con los difuntos. Esta podría ser para mí la definición más significativa de lo que es ser un brujo o una bruja. En fin, podéis recorrer en internet todo tipo de filosofías que hacen alusión a este término. Y la wicca es una religión neopagana que está muy relacionada con lo que es la brujería y las culturas ancestrales. ¿Por qué he querido unir todos estos términos? Pues porque hace algo más de 40 años, en la primavera de 1974, se hizo el primer consejo de brujos en Estados Unidos, en América, y se reunieron 73 brujas de diferentes culturas y tradiciones y establecieron los principios de la senda wicca, de esta religión neopagana. No os leeré todos los principios que se establecieron en esa reunión, en ese encuentro, pero sí algunos que me han parecido realmente interesantes y vinculados con la madre tierra, la naturaleza y el medio ambiente. Porque al fin y al cabo se trataba de personas, hombres y mujeres, personas sabias, conocedoras de la tradición, y también incluso eran comadronas. De hecho, quiero dedicar este vídeo a todas esas personas que durante la época de la Inquisición murieron por tener conocimientos, conocimientos de la vida y los secretos de la naturaleza. Os leo los que me han llegado más profundamente, ¿no? Los wiccanos, los que practican la senda wicana, practican ritos, practicamos ritos para sintonizarnos con el ritmo natural de las fuerzas de la vida marcados por las fases de la luna y las estaciones. En muchos de mis vídeos ya os hablo lo importante que es escuchar nuestro cuerpo y el momento del año en el que nos encontramos, ¿no? Cómo influyen las estaciones y cómo influyen los astros sobre nuestra biología, sobre nuestros propios cuerpos físicos y sobre el entorno en el que vivimos. No podemos estar desconectados de este principio importante. Nuestra inteligencia nos hace sentirnos responsables hacia nuestro medio ambiente. Buscamos vivir en armonía con la naturaleza. En equilibrio ecológico, de manera consciente. Reconocemos nuestro mundo externo y nuestro mundo interno, conocidos también como mundo espiritual, conciencia colectiva, y no preferimos una dimensión más que la otra. Honramos a aquellas personas que enseñan. Respetamos a los que comparten sus conocimientos y su sabiduría. Un brujo busca controlar las fuerzas dentro de sí mismo, con el fin de vivir sabiamente, sin hacer daño a otros y manteniendo siempre la armonía con la naturaleza. Creemos que deberíamos encontrar en la naturaleza aquello que contribuya con nuestra salud y con nuestro bienestar. Eso no significa que rechacemos tratamientos médicos convencionales, pero sí que buscamos llevar una vida lo más natural posible. Bueno, espero que estos seis principios que os he enunciado os resuenen para que podáis encontrar en la naturaleza todo aquello que a veces nos falta. Os deseo una muy buena semana y nos vemos en el próximo vídeo de Abusca Malbosco. Ahora os dejo un trozo, un párrafo, de un libro de Isabel Allende, Paula, que me lo leí cuando yo tenía 20 años, o sea, hace mucho tiempo, pero que sí que también me causó impacto y que resuena muy bien con este vídeo de las brujas, que pretende unir, pues eso, brujas, wicca, medio ambiente, natura y madre tierra. Hasta el próximo vídeo. Me gustaría volar en una escoba y danzar con otras brujas paganas en el bosque a la luz de la luna, invocando las fuerzas de la tierra y ahuyentando a los demonios. Quiero convertirme en una vieja sabia, aprender nuevos encantamientos. No es poco lo que pretendo. Las hechiceras, como los santos, son estrellas solitarias que brillan con luz propia. No dependen de nada ni de nadie. Por eso carecen de miedo y pueden lanzarse a ciegas al abismo con la certeza de que en vez de estrellarse, saldrán volando. Son navegantes en un océano infinito de conciencia y conocimiento.